La, 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 volveremos a ser La, 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 no veo como ayer En mi alma te llevo, siempre me dices Empecemos de nuevo, seamos felices Mi amor serás siempre tú y nunca nadie más Me darás como tú los besos que tú, solo tú puedes darme Empecemos de nuevo, seamos novios como fuimos un día Y cuidemos juntos el amor que siempre será El fuego, la luz, la fe y la ilusión que ya nunca, nunca se perderán Vida, seamos novios, novios, hoy siempre novios Juntos seamos novios otra vez Besos que jamás olvido, vuelve conmigo como ayer Y seré feliz y serás feliz Juntos tú y yo de nuevo, empecemos de nuevo Seamos novios como fuimos un día Y cuidemos juntos Al amor, al amor, al amor que siempre será Querer sin fin, dicha tan latente Que nunca, nunca, nunca te dejarán Volveremos a ser Tantantantant upwards Chuvachu Novios como ayer Tantantant chuvachu Volveremos a ser ¡Suscríbete al canal!